¿Cómo estás Wilfrido? Muy bien. Él es secretario de investigación, posgrado y vinculación dentro de la UJAT. Así es. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué es para ti? ¿Qué implica? Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la invitación. Pues implica un reto que creo que cualquier universitario quisiera enfrentar en su vida, este es una oportunidad muy valiosa para mí y quisiera dar todo por dirigir los destinos de la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco. Es la primera vez Wilfrido que suena para llegar a la rectoría. Sí, sí, es la primera vez. Después de haber sido director de ciencias biológicas por ocho años y haber participado en la Secretaría de Investigación posgrado y vinculación, yo creo que la trayectoria administrativa y académica me ha permitido posicionarme entre los profesores y los estudiantes. ¿Cuál es el perfil en sí que debe de tener quien llegue a regir el camino? ¿A gobernar la máxima Casa de Estudios de Tabasco? Pues yo creo que debe ser una persona, primero, comprometida con su universidad, con amplia experiencia en la academia, en el conocimiento total de la universidad, en todos sus sectores, en todas sus áreas sustantivas, sobre todo una persona honesta y que quiera mucho a la universidad. ¿Y la relación con los jóvenes, no? Claro, por supuesto, yo creo que es fundamental el tener un acercamiento con los jóvenes, el trabajar con ellos, y es una de las cosas que he procurado hacer mucho, estar siempre muy cerca de los estudiantes, en ciencias biológicas como director fue una de mis prioridades, trabajar muy cerca con ellos. Históricamente, de repente, era complicada esa sucesión de la rectoría de la UJAT, ¿no? Antes de Candita, de repente, la parte de los estudiantes y así, y ahorita, ¿cómo está el ambiente hacia esta sucesión? Pues, yo creo que se está moviendo hacia un ambiente muy académico, los perfiles que se están manejando son de personalidades, de amplio reconocimiento dentro de la universidad, y creo que además hay mucha más conciencia, gracias al trabajo que ha hecho la maestra Candita, los estudiantes han involucrado mucho en el desarrollo de la universidad, hay una, hay un liderazgo de los estudiantes basado sobre todo en el acercamiento a la comunidad, y creo que eso ha permitido transitar hacia un desarrollo mucho más armónico de la universidad en los últimos años. ¿Cómo superar un trabajo? Porque no me dejará usted mentir, Ileana, lo sabe que usted hace una maestría en política. Periodismo. Periodismo político. Periodismo político, así es. Candita le metió candela. Por supuesto. Y créame que he visto varios periodos de rectores que han llegado, y pues ha calentado la silla, se la han llevado suavecito, con el estallujat, con el espiujat, no quiero broncas, con los estudiantes, rarará. Y pero Candita le metió candela. Dos periodos. ¿Cómo superar eso? Fíjate que afortunadamente a lo largo de los 25 años que tengo como académico y como investigador, me he permitido observar la transición que ha tenido la universidad, y obviamente lo que la maestra Candita de hecho es impresionante, la UJAD se lo merecía, la UJAD merecía el crecimiento, el posicionamiento que actualmente tiene, y el reconocimiento de la sociedad, no solo la sociedad tabasqueña, sino a nivel nacional, ya que la universidad tiene actualmente un posicionamiento excelente. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.